¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí Vuspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. Y ok, hoy les traigo el día 60 de los mejores memes, así que... vamos allá. Día 60, crecen tan rápido. Yo viendo mis problemas. ¿Acaso no los viste venir? Amigos, me compré una careta y me parezco a Zordon. ¡Pobre gordillo! ¡Lo mismo! ¡Pero más barato! ¿Pervio a la cuarentena? Día 60 de la cuarentena. ¿Usted lo conoce? ¡Pues claro que lo conozco! ¡Soy yo! Día 60 de la cuarentena. ¡Mi pug! ¡Ese le va! ¡Ay, no más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi pug! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Día 60. ¡Todo va bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Día 1 de la cuarentena. Cuarentena de día 60. Chala, hasta a mí me dan ganas de llorar. ¡Estoy llorando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy llorando de la risa, tío! Día 60 de confinamiento. ¡He hecho, amigos! ¡Es tablón! ¡Es tablón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No entendí! Día 60 de cuarentena. Ya mis uñas empiezan a dar fruto. ¡Oh, lo viste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te va a crecer todo en la selva! ¡No mames, qué asco! PlayStation, muestra lo potente que es su motor gráfico. Nintendo anunciando Paper Mario. ¡Mátame esa! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Día 60. Por fin me la compré. Con todos mis ahorros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! Cuando te das cuenta que el color negro ya no funciona para disimular la panza. ¿Qué ha pasado aquí, hijo? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! Mi lente de contacto. ¡Aquí está! Cuando llevas por la décima vez que abres el refrigerador el día de hoy. ¡Detente, Majin Bu! ¡Ah! 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 Los gamers en las películas, trabajando. Los hackers en las películas, con un super ordenador. ¡Ja, ja! Los gamers en la vida real, obviamente, con el super ordenador. Y los hackers en la vida real. No le mientas a un mentiroso. Messi, quédense en sus casas, por favor. No es tan malo. ¿Su casa? ¡Ja, ja, ja! Mi casa. Bueno, tienes Sky. ¡Ja, ja, ja! Tal vez no te echo, pero tienes Sky. Mi corazón tiene pura vida. Tranquilos, en Junio va a mejorar todo. ¡Junio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No valió verga, no estás viendo! Como cuando no te sale el corte que querías. ¿Qué es eso? Parece como si fuese un cubo Rubik. Se hizo la ventana de Windows. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay destinos peores que la muerte. ¿Sabes si hay antecedentes de enfermedades mentales en su familia? No que yo sepa. Bueno... ¿Y qué se siente ser el primero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguantá! Cuando te rapas la cabeza porque las barberías siguen cerradas, pero hayas un Sherpie azul y hoy eres la última esperanza de la humanidad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta le pusieron la sonrisita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Si nunca intentaste comer uno de estos como castor, fracasaste como ser humano, obviamente. Bueno chicos, despido por aquí el video. Voy a seguir un poco con la casa fuera de cámaras. En el siguiente video, la casa de Vegettoide. Bueno, creo que será todo por aquí. Así que vamos a mandar los saludos correspondientes al día de hoy. Quiero mandar un saludo a Jake Jackson de Grupo ADO. También para todo Grupo ADO, obviamente. Y para la nueva línea de autobuses OCC. Un saludito para ellos. Y muchas gracias por el apoyo. En serio. También un saludito para Nicolás. Y pues aquí me dijo que también igual un saludo para autobuses OCC. También un saludito. Y también para Enrica, otro saludo. También. Y también para Mecadroid, informática y más. Un saludo, crack. Y pues bueno, ya saben. Cuando quieran un saludo, solamente dejan los comentarios. Y en medida de lo posible, pues lo pondré en uno de los videos. Y también quiero decirles que me sigan en mis otras redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. Como este, que es lo más cercano para que tengo. Y también síganme ahí en el YouTube morado. Igual como Abus y en BajoPic. Ahí luego streamaré cuando se pueda. Cuando se pueda. Algo muy diferente. Pero bueno. Espero que estén bien. Y nos vemos. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse. Porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!